¿Qué es la idea de la gestión? La vicisitud es de la profesión, ¿no es cierto? Son muchos los profesionales que están comprometidos en el sector de los corredores inmobiliarios, por eso usted como arquitecto ha sido especialmente invitado. Sí, nos han invitado y bueno, venimos a escuchar y a informarnos un poco en la actualidad inmobiliaria, lo que está pasando, que más o menos tenemos algo de conocimiento, pero nunca se termina de aprender, ¿no es cierto? Agustín, vos como corredor matriculado de Santa Elena, también vivís una realidad que un poco el colegio te respalda en la gestión que emprenden ustedes. Sí, por supuesto, siempre estamos siendo acompañados por todo el colegio y bueno, en Santa Elena más que nada, que soy el único matriculado ahí, que hay que pelear también con los que ejercen, digamos, esta profesión sin ser matriculado. Y por suerte en eso el colegio nos acompaña bastante. Muchos objetivos de crecimiento y seguramente aquí en La Paz también el colegio recepciona sus diferentes inquietudes de los matriculados y trasladan a las autoridades o a quien sea necesario. Exactamente, un poco también la idea de juntarnos y hacer estas reuniones periódicas es justamente conocer las vicisitudes y las particularidades, digamos, de cada ciudad en particular con toda su problemática, digamos. Siempre tratando de hacer que el colegio se inserte más socialmente en todas las instituciones, en todos los ámbitos y que estén presentes cada delegado en cada departamento de la provincia como para marcar presencia y custodiar el ejercicio regularmente, digamos.